Muy buenas, daulera para todo y nos vamos a divertir un rato y estamos en un nuevo episodio para Dartsus 2 Y bueno, vamos a seguir, estamos en la cripta de los no muertos Non-dead script Vale, nos quitamos una de encima para que el otro sea una tontería, una tontería de nada, además Que sí, que sí, que me pegues, que tranquilo, que no pasa nada Que más adelante habrá una hoguera, no, no, no te preocupes Ostia, vale, esa piña quizá no me guste tanto, eh, de recibir Vale, perfecto Una piedrita ¿Esto qué es? Guantes de no sé qué Que no los cojo rápido porque... Vale, veo con estos Que son como las tías del fuego Pero con magias oscuras Así que mucho cuidado, ¿vale? Vale, hemos pasado, no pasa nada, no pasa nada Hemos pasado, lo hemos logrado Alto, no sé qué, no sé cuántos No queremos veros, cabrones Por aquí Y aquí podríamos traer una antorcha Pero no la traemos Vale, por ahí, en recto Está el boss, pero para llegar Tendremos que hacer un puente aquí ¿Vale? Bueno, que podríamos llegar aquí Directamente, pero Yo creo que ir desde la hoguera Sería lo mejor, de hecho la hoguera Si no recuerdo mal Está aquí, así que So good, amigo Vamos a sentarnos Hay que si podemos activar el puente Mejor que mejor, realmente No os preocupéis Mierda, mierda Han tocado Wow No sabía Que habían tocado la campana De verdad Vale, corre, corre No, no, no Demasiada peña, eh Demasiada peña Si voy a meter esto Y seguir No sé si van a perder el agro En algún momento Pero es que están durísimos Tío Oh, ojalá Ojalá perdí en el agro De verdad, eh Ojalá Ojalá que los pierdan Se nos puede llegar A preparar aquí, eh ¡Ay! Pégale, pégale ¡Pam! Ahí ya se van a despertar ¿O qué? A ver Vale, no nos siguen Además Que ese esqueletillo Que se había quedado rezagado ¡Ahí está! Vale, nos vamos a ir Me curo Son bastante lentos Así que podemos pasar Bien Bien Vale, bajamos Mucho cuidado Por donde vayamos ¡Ah, por aquí! ¡Bien, bien, bien! Hemos ido Por el sitio bueno A la primera ¡Sí! Vale, pues palanca Y ya tenemos Un acceso directo A la hoguerita Perfecto Por si acaso El boss nos mata Así que vámonos Hacia el boss Ha sido rápido esto, eh ¡Uuuh! Vale, este boss Vale, este es muy Muy importante Es un boss muy importante Nos da Eh... Nos da El símbolo del rey Nos da el anillo El símbolo del rey Creo Así que Súper, súper bueno Vámonos ¡Rápido! ¡Ah! ¡Uh! Por poquito Bien Es el pontíf Pontíf Sullivander Me parece que se llama así ¿Verdad? Me acuerdo de este tío Es un enemigo Fácil Fícil ¿Sabes? Se te puede hacer muy fácil O se te puede complicar Un poquillo Pero bueno Para eso estamos aquí Para machacarlo ¡Hijoputa! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven, ven! A ver sus ataques Vale, vale Entiendo Vale Haces socas también ¡Ay! Me ha dado Me ha dado Me ha dado Veo con las socaditas Que nos podría venir ¡Ay! Me ha tocado Por el otro lado del arma ¡Pam! Y pam Vale, ahora Cuidarse ¡No! Vale ¡Pam! 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 ¡Toma, cabrón! La mitad de la vida En un momento Casi la mitad de la vida No es la mitad de la vida Exactamente Ah, pues no Es el Pontífice Sullivan Es Vesta del escudo real Vale, mucho cuidado Con esto Porque nos va a tirar magias Ahora podrá tirarnos magias Cuando queramos Y está como imbuido Cúrate Vale ¡Hala! Cúrate, cúrate Ahí está Ahí está ¡Pam! 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 ¡Hostias! No me ha gustado eso ¿Eh? ¿Qué otra vez? ¡Hostia! Cúrate ya Cúrate Dos veces Ahí está Creo que las magias No Me ha dado Me ha dado Corre, levántate Rápido Bebe Vale, ahí está Vale No Me ha dado con el otro lado Vámonos Es que, tío Tengo poca vida, tío Ahí está ¡Dale! Ahí está Actívate una gema de vida Vale Esquiva esto Por favor Ah, lo he hecho Hace ese lado Perfecto Vale ¡No! ¡Ah! ¡No me ha dejado! ¡Ah! Pues nada Muertos ¡Yuhu! Vale, chicos Pues, rápidamente Por aquí ¡Pam! Rompemos esta puta piedra Vale, nos vamos Nos vamos, nos vamos Nos vamos Vale Vale Qué putada, tío Qué putada Mejor de lo digo Y si nos quitamos Esto Y nos ponemos algo más Poderosito Ahí está ¡Fuuu! A ver Esos ángeles de la muerte, tío Cómo Cómo imponen, eh Cómo me imponen, tío Vale Vale, vamos corriendo Y pasamos Pasamos, pasamos, pasamos Sí, sí que pasamos Bien A ver Verstad Amigo ¿Qué pasa contigo? Vale Ahí te damos Pero este ataque No es el mejor La verdad Este, este Este es el que va a dar De hablar Ahí está Ahí está ¡Wow! Me he ido Hacia, hacia Sotake Qué cojones ¡Wow! ¡Woohoo! Cuidate, cuidate Una vez Una vez Ahí estás Vale, vale, vale ¿Qué? Es desde donde empieza el recorrido Hacia donde acaba Vale, vamos a darle Pam, 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 pam Ahora le quitamos menos vida Pero Mientras se embuye Pues al menos Le vamos quitando vida Vale, estás embuido, ¿no? ¡Pam! Hacia ella Tenemos que ir hacia su Hacia su arma ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! Va, tío No puede ser Ya lo teníamos, tío A ver Arma una mano Primero de todo El escudo no lo estamos usando ¡Wow! Aumenta la defensa oscura Por si acaso No os diera Y aquí Bueno, que coño Vamos a lo aquí Bueno, no, no A ver Pero si no perderemos mucho tiempo ¡Hola! Cuatro ramas fragantes ¡Madre mía! Me voy a tomar una exigia No, no, no Esto fuera Mira, electricidad Mira, electricidad Electricidad ¿Qué os parece? ¿Vale? Vámonos Nos embruiremos El arma De manera eléctrica En cuanto lleguemos Ah, me dejan entrar Vale, gracias Vale Eléctrico ¡Pam! Vale, ahí está Le pegamos ¡Hostia! Quita mucho con eléctrico ¿Eh? Vale, hacia el lado Donde va el arma Ahí está Le quitamos Le quitamos ¡Madre mía! ¿Qué daño hace, tío? Dios Ahí está Seguimos ¡Pam! 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 Carga, carga Malestamina ¡Pam! 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 Seguimos imbuidos Eso es lo bueno Acuérdate ¡Hostia! Pero qué diferencia, tío Con el arma imbuida ¡Madre mía! ¡Qué diferencia, chicos! Nos vamos Nos vamos Acuérdate ya Ahí está Muerto, muerto Muere, muere ¡Sí! Vesta del escudo real Pues mira, nos llegamos a imbuir esto La primera vez que entramos Y lo reventamos a la primera, chicos Ahí está Y todas esas armas Supongo que no serán muy importantes Porque ya me han matado varias veces Pero bueno No teníamos muchas armas antes de entrar Yo lo tengo comprobadísimo 50.000 pedazos de armas, chicos Hay que mucho cuidado Que está el rey Vendrick Está aquí ¿Vale? Cogemos el anillo del rey Que esto lo vamos a necesitar ahora Ah, eso es la armadura de Vendrick De este Vale Y cuando hagamos el DLC Vamos a volver a por este tío ¿Vale? Pero de momento No hace gran cosa Mira Aquí tenemos a la tía esta Para hablar Vale, ¿no? Ya nos explica para qué sirve Entonces Nosotros vamos a usar Un huesito regreso Y con el anillo del rey Tenemos dos sitios A los que acceder ¿Vale? Tenemos dos sitios Aunque primero Iremos a Mayula Por supuesto Primero Mayula Nos petamos del alma Este tío Ah, no tiene No tenía No tenía alma Literal Hostia, 20.000 Casi como si nos hubiera Opetado un alma Vale A ver Subimos 1, 2, 3 Hostia, casi 930 ya, eh A ver ¿Cuánto sube? Hasta 135 Pues bueno De 13 a nivel 50, chicos Luego ya sí quizá que Ya no sea tan efectivo Y que sea mejor La vida y todo esto ¿No? Vale Que no podemos quemar nada Pues viajamos A esa zona No, la zanja no Vale Hay dos puertas Que se abren con esto Tenemos la del rey gigante Y tenemos La de unos jefes En Drank Lake Pues vamos a Drank Lake De momento Puerta del rey Aquí está Esta es la puerta Que necesitamos abrir Ahora vengo Voy al baño Hostia, estoy Estoy yendo al baño Mucho hoy, eh Si A ver Lo primero Lo primero, primero Tenemos que abrir esta puerta Pero antes Vamos a tomarnos una efigie Exacto Una efigie Una Solo una ¿Vale? Nos sentamos Tranquilamente ¿Por qué? Porque después de esta puerta Vienen unos jefes Unos jefes bastante poderosos ¿Vale? ¿Veis donde estaba la Pecadora? No, ahí no hemos ido Todavía Pero Me gustaría Poder invocar a este ¿Vale? Y nos vamos Lo malo que debería llevar Al anillo ¿Verdad? Equipado Espero que no Ahí está El anillo del rey Ahí está Abrimos la puerta Pam Que nos siga Ray Y que no nos siga Toda la peña Por favor Ahí está Exacto Y ahora se abre Ahí está Y ahora En lugar de este anillo Nos vamos a poner El otro que teníamos equipado Hostias Vámonos Vámonos El otro que teníamos equipado ¿Cuál era, tío? El anillo de vida Más uno Vale Perfecto Vamos allá Porque encima También en la puerta En la puerta De aquí donde vamos Esta batalla Boss Battle Brutal Que es contra dos Es una especie de Super Orstein y Smoke Y si llegas solo Te funden Si Por eso yo uso esta táctica ¿No? De llevarme a Ray Y de llevarme al otro De hecho La batalla final es aquí Se hace aquí Y por eso Uso la misma táctica En la batalla final ¿Vámonos? No queda mucho, eh Creo que acabaría el juego En este episodio Vale Invocamos a este Venga De jugo Y que vengan Que vengan Vale A ver que hablo dos Que nos tengan muy, muy cerca Y entramos Porque ahora se vienen Chicos y chicas Dos bosses Vigilante del trono Y defensor del trono Vale, cuidado Vale, ya se va A por él ¡Hostias! Que viene por mí El cabrón Acúrate Ahí Que entren en Focus Necesitamos que entren en Focus Para reventarlos Ahí está El gordaco El gordaco Bueno Tiene mucha vida El gordaco, eh Quizás preferiría ir Antes a por el de blanco Joder Estamos tocando los dos Son una Hostias Los que nos pegamos aquí ¡Cúrate! Vale Vine a por mí el tío este ¡No, no, no! Espera Espera un momento Vale Ahí, ahí Que se concentren en ellos Ahí está Y encima se pone El arma Se pone el arma Eléctrica Vale, no puedo Vámonos, vámonos, vámonos ¡Ay! ¡Ay! Que nos darán gastar otra fije Cúrate dos veces, por favor ¡Wow! ¡Muere! No, se ha ido Se ha alargado Hijo de puta Ahí estás ¡Muere! ¡No, no! Vale Ya no le queda nada, chicos Defensor del trono ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Pam! 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 ¡Otra más, otra más! ¡Ahí está! ¡Otra! ¡Sí! Antes de que reviva Porque creo que revive al otro ¡Bien! ¡Bien! Y nos da una alma de cada uno Vale Pues más tarde Entraremos ahí En esa cúpula Y seremos el rey Vale, a ver Pues ya estamos O sea Teníamos que matar a estos Y no sé si nos dan algo Creo que no Vamos a usar un huesito de regreso Rápidamente Vale Y ahora Nos queda una cosa No, espera Nos quedan Nos quedan cosas Nos quedan cosas Sí Primero vamos a viajar a Mayura Nos queda un poquitito Un pelín Un pelín Una zona De hecho Vale, a ver Vamos a Petarnos las armas De estos Moniatos Ah, vale No las había visto antes Armas de Verstatt ¿Ves? Porque son armas de caballeros Vale, vale, vale 15.000 Vale, ok Vale Y vigilantes del trono Madre mía Cuanta pasta Ciento y pico mil Madre dios Que rico Y no tenemos más almas Pero da igual Vamos a subir A ver cuántos niveles podemos subir Tenemos nivel 127 Ya no sube Esto ya no sube La puerta tampoco lo sube Y ya tenemos daño máximo Eh, pues subiremos vida Nivel 181 Sí, estamos duros Estamos muy duros, chicos Estamos durísimos Joder Vale, a ver Dejamos Vamos a ir al bosque de los gigantes Esta vez A la torre del cardenal Porque Aquí tenemos que venir Vale Súper importante Uy A veces tengo miedo De mancharme las gafas Con monster, tío Porque si me las mancho Con monster Es como Mucho azúcar, ¿sabes? Y no quiero Vale, la tía esta ya ha ido más chula Bajamos Supa Vale, llegamos por aquí Adiós Ay What? Pero mira que hostia Le he pegado, eh Con el puño Vale, a ver Es por aquí Por esa zona Seguimos, seguimos A ver, mueren de una, eh No son grandes guerreros La verdad Escudo grande Ah, pues no es por aquí, ¿no? No es por aquí, ¿no? Ah Ajá Vale, bien Era por aquí Sí, es por aquí Es por aquí Creo Es que sé que aquí tenemos un gigante Pero no sé si es este el gigante exactamente, ¿vale? No lo sé No lo sé Vale, vámonos Everybody, let's go Vamos a conseguirlo Ah, pues no Este es uno de los gigantes Pero no es al que queremos acceder, chicos No es, no es No No lo es De hecho No podemos todavía No podemos Vale, 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 vale Vale, entiendo Entiendo por dónde va el rollo Yo no puedo mejorar, ¿no? 22.500 Wow Vamos a hacer un huesito de regreso Y no, todavía no tenemos que venir aquí Hasta la siguiente ¿Vale? Pero ahora Deberíamos de Poder ir A ver si no me equivoco, ¿eh? A los bosques sombríos Porque aquí tenemos otra puerta Que es justamente la de en medio Donde está el gigantaco Ya lo veréis Hay un pedazo de gigantaco Está aquí Vamos Y cuidado porque aquí aparece Mister Reventa todo Wow Cúrate No hemos quitado absolutamente nada Creo que es mejor correr Corre, 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 corre Está durísimo Vale Muy, muy bien Vale, aquí está Pues mira, tenemos aquí un soldado Pero que la verdad como que Muere, hombre, ya Necesito El anillito del rey Rápidamente Pam Que se vaya abriendo No sé si podemos dejar de O sea, una vez se está abriendo Se está abriendo y ya está abierto, ¿no? Ahí está Pero vamos a quitarnos la resina de pino Esta Luego si eso ya la equiparemos Vale Let's go Torreón de Aldia Oh, no Oh, no Oh, no Vamos por aquí Eh, tenemos una ojera Bien Bien, me encantan las ojeras Aquí no le gustan Vale, nos sentamos Bien, bien Torreón de Aldia Vale Hostia, aquí, claro Eh, venía un Guardián de dragón O algo así, ¿no? Una pedazo animalada Y creo que nos daba La, la llave Del No sé Nos daba la llave De abajo El ascensor del castillo ¿Vale? Quien entiende Entendrá Invadido por el espíritu ¡No! Bueno, pues va Acabemos de estar rápido Pam 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 Bien 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 Ok Y si nos encontramos En una ojera Ya sabemos Podemos ir a subir Un nivelito más Aunque eso os lo Os lo ahorraré Quizá Una efigie Perfecto Wow Llegamos a esta nueva zona Que no tiene para guardar ¿Podemos ir por aquí? Sí Subimos Y aquí necesitamos Una rama de antaño La usamos Y mucho quedó Con el pedazo de troll este Me ha caído encima ¡Ah! Hostia Nos pega un combo y nos mata ¿Eh? Bien Pensadlo ahí ¡No! ¡Wow! Un poco más de vida Y nos hubiera reventado ¡A por él! ¡Sop! ¡Bien! Una curita más Vale, vale ¿Qué me dejas aquí? Máscara A eolito de dragón No entiendo Vale, vámonos Pero porque aquí tenemos Al tío este Agua, Carmen Si Si nos esperamos mucho Pues nos reventará Pero si no Pues mira Que tontito es Vale Y tenemos que abrir esto Bajamos ¡Clack! Perfecto Se cierra una Y se abre otra Mucho cuidado Con esta zona ¡Hostias! Vale No sabía que ese tío Estaba aquí La verdad Vale A ver Vale, aquí En este lugar Hay sorpresas Bastante inesperadas Y no queremos Esas sorpresas Inesperadas La verdad No las queremos Para nada ¿Esto podemos abrirlo? Sí Por aquí no vamos A buen recaudo Y por aquí Pobrecito Está dentro de Jaula Está cerrado ¿Vale? Esta puerta Está cerrada También Voy a tener que parar Mucho cuidado ¿Eh? Porque Aquí ¿Veis que hay un tío? ¡Ahí! Vale Pasamos por el lado Rápidamente Ahí voy Me voy a romper Abre pues ¡No! ¡No me he dejado abrir! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Uh! Vale Corre Está cerrado Abre 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 Que es lentísimo ¡Corre! ¡Bam! ¡No! 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 ¡Cuídate! Y aquí Cuidado Porque Vuelve a pasar lo mismo Nos acercamos Y nos alejamos ¡Joder! ¿Qué está pasando? ¿Qué estaba pasando? ¡Iba a cojada! ¡Aaah! ¡Aaah! Vale Anteriormente me he matado En esa puta zona Dime que ahora al menos Sí Ya están las paredes rotas Entonces hay que conseguir pasar Tío ¿Se tira? No Seguimos Veintipico Mil almas Normal que las haya cogido Vale A ver amigos ¿Qué tenemos aquí? ¡Ostras! Vale Aquí vamos A lo de los dragones De hecho Batalla contra el dragón guardián Dale Joder Joder amigo Mierda Mierda A ver si nos alejamos A ver si nos alejamos realmente No debería No debería de tocarnos Vale Ahora baja Vuelve a subir otra vez Y vuelve Otra ¡Pam! 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 ¡Cuidado! Vale Vuelve a irse Vale Que baje Que baje Que baje Que le queda poca Vida Vamos Dragón guardián Le queda nada ¡No! Tendría que haber aprovechado Ahora Un golpe ¡Sí! Dragón guardián A la primera ¡Suuu! Ahí lo tenemos Chicos Muy bien Ahí admiramos El paisaje Tranquilidad Se respira aquí ¡Wow! Lo conseguimos Dragón guardián A la mierda Y ahora vamos A la zona De los dragones Ya Zona de los dragones La cual Podemos pasar Bastante rápido Cuidadito La cosa ahí Nos la podemos pasar En Diez minutos Quince Bastante rápido Y entonces Ya podremos ir Al árbol Acabar con un pedazo De boss Ya veréis Y luego A por el boss Final Todo en este episodio Así que quedaros A verlo Y dale El laicazo Bueno El ascensor es un poquito Lento Pero porque Vamos al pico De los dragones La parte más arriba Vale Que había una cosa Por ahí No Vale Vamos Ay Dios mío Por fin Chicos Atalaya Del dragón Ya estamos aquí Ya estamos en Atalaya Chicos Y mira Nos espera ella Sé que Porta la maldición No sé qué No sé cuántos Y aquí nos dan La pluma Esencia Perfecto Sí Esta pluma Hace que Podamos viajar Siempre 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 Que queramos A la hoguera La cual cosa Nos hace ser Unos guerreros Brutales Vamos a viajar A Mayula Y vamos a mejorar Todos estos niveles Para estar mucho Más chetados Por supuesto Hombre Hombre Bueno vamos a poner El alma De dragón Guardián Vale Que son 14.000 Bueno no está mal Y seguimos subiendo De nivel Chicos Nunca paramos Estamos todo el rato Nivel 131 Seguimos Vitalidad Al 40 Pau Y nivel 134 Vale 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 Nos volvemos Nos volvemos A lo de los dragones Ahí está Atalaida de dragón Y seguimos adelante Seguimos adelante Contra adelante Buen aguante Las 4 de la tarde Estábamos a puntito De acabar El juego Chicos Vale Esto nos lleva A una rama Petrificada Pero deberíamos ir Quizá por la escalera Vale Por la escalera Por la escalera Por la escalera Por la escalera A ver Ahí estamos Y vamos En tirolina Sopa Vámonos Vámonos Uhu Pam Venimos por aquí Todo recto Y chicos y chicas Ya nos hemos pasado La atalaya del dragón Que os ha parecido Esta zona Si O sea Puedes irte Hay dragones Hay cositas que coger Pero es que en verdad No hacen falta A este nivel Ya no hacen falta Vale Santuario del dragón Aquí queríamos llegar Toma otra hoguerita De free Muy bien Vale Y ahora Necesitamos correr Necesitamos correr ¿Vale? ¿Por qué digo eso? Porque esta zona ¿Vale? No tiene bosses Solo tiene Enemigos Y enemigos muy fuertes Archicaballeros ¿Vale? Archiputos caballeros Por aquí Vámonos Vámonos Archipucking caballeros Por aquí Ah, ya me han dado ¡Hostias! Vale, cuídate Vale Y supongo que era por aquí Entonces deberíamos haber ido Por la derecha Eso era para abrir el cofre Y todo esto Vale, vale, vale Muy bien Vale, vení No te preocupes, amigo Ven, ven ¡Hostias! No me esperaba eso, la verdad Corre, abre esto ¡Esta sí que te pegue, por favor! ¡Ja! ¡Corre! Es que, es que esta zona Con las puertas estas Y con tanta peña Pues ¡Cúrate, cúrate rápido! Me ha pegado Me ha pegado Pero me he curado Y ahora viene la parte más complicada Todos estos enemigos Todos para mí Vale, me saludan ¡Wow! Vale Ahora podemos correr Ok Se queda quieto ¡Pam! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! Tenemos que correr muchísimo ¡Hola, guapo! Tenemos que correr, tenemos que correr No sé si O sea, tengo que perderles el agro, tío Vale Agro perdido No, 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 no No sé dónde estás yendo, pero Quiero hablar con el amigo, tío ¡No vengáis, no vengáis! ¡Oh! Es que hay 4.000, tío Tenemos que perderles el puto agro Ya ¿Van a venir más? ¿No? Vale ¿Ya no? ¿O sí? Supongo que no Supongamos Vamos a hablar aquí con amigo Los enemigos se agitan No sé qué, no sé cuántos Y nos da Corazón neblina de cenizas Ya le vamos a usar la pluma infinita Por supuesto Que para algo nos la han dado Para no tener que volver por ahí ¿Has visto cómo esa zona Sí que se hace corriendo? Imagínate Poco a poco Uno a uno ¿Cómo vas a pasarte eso? Viva Dark Souls 2 Viva Dark Souls 2 Y sus zonas súper random Vale Ya tenemos esta llave Por lo tanto se acabó El pico de Archidragón Súper rápido Porque no hay tampoco ningún tipo de boss Ni nada Ya tenemos Lo que necesitábamos Para ir Al bosqueros gigantes Es que creo que es por aquí tío Déjame pensar un momentito A ver si está por aquí abajo Pero mucho cuidadito Que vienen aquí Los amiguitos ¿Eh? Los amiguis Hola Vale Y creo que lo tenemos por aquí Ahora tendríamos la llave Que necesitábamos Para abrirlo Creo yo ¿Eh? Creo que con este Que también es un enemigo Vale Perfecto ¿Y esto qué es? Al menos muerto o perdido Nah Tampoco está tanto ¿Podemos abrir esto? Exacto Llave del soldado Perfecto Vámonos ¡Ajá! Aquí estás Vale Le pegamos antes de que se dé cuenta De que estamos aquí ¡Pau! Vamos a abrir ese cofre Que creo que no es un mímico No es un mímico Vale Es un cofre normal Y corriente Y ahí tenemos La El paso del rey ¿Vale? Vamos a equiparnos el anillo Pam Perfecto Lo vamos abriendo Y mientras tanto Nos equiparemos El anillo de vida Otra vez Anillo de vida Basuro Fantástica Bien ¡Fuu! Vale Vamos a sentarnos aquí La vamos a ascender Por si acaso Porque ahora vamos a por El rey gigante No por el Último gigante No, no, no El rey gigante ¿Vale? Y está aquí En este recuerdo Examinamos Y nos vamos A través del árbol Chicos ¡Fuu! Eso es literalmente El penúltimo boss Y después de este Directamente Llevan a Chandra Así que Vámonos Y ya veis lo cerca Que está este También No podemos demorarnos Demasiado en los recuerdos Vale, vámonos Cuidado con los catapultas Y todo Porque esto Se puede llegar A poner bastante chungo Vale Van a apretar Esa Esa Pedaza de cabeza Vale Y va a venir Va a venir Va a venir la cabeza Cúrate Cúrate Vale Señor de los gigantes Ahí está ¡No! Vuelve a curar otra vez Cuédo con los catapultas Chicos ¡Pam! ¿Nos vamos a llegar aquí? Ven, ven, ven En teoría Debería ser Como la batalla Contra El último Gigante ¿Vale? Debería El enemigo Estará pegar Con su pie Con su espada ¡No! Ahí está Vale No nos ha hecho nada Seguimos Seguimos Castigándole Vale Lo matamos Lo matamos ¡No le queda nada! ¡Hostias! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Pam! ¡Sí! Matamos A señal de los gigantes En cero coma ¡Bien! Y nos da El arma de señal de los gigantes Afinidad con los gigantes Un montón de runas Cogemos esto Arma de los gigantes Y nos vamos ¡Suuu! Y ahora chicos Minuto 42 Casi 43 Ya tenemos Lo que necesitábamos Bueno No hace falta usar la pluma Porque tenemos la hoguera aquí Pero sí que iremos a Mayula ¿Vale? Iremos a Mayula A gastar todas estas almas Para ir a Nesantra Pero todavía más poderosos Todavía más Creo que con esto Que hemos conseguido aquí Ya está O sea Era lo último Que necesitábamos conseguir Nos vamos a petar el almita ¡Hostias! Un arma gigante ¿Eh? ¡Pam! 25.000 pedazos de runas Que nos van a servir muchísimo En la aventura Ahí está Subimos de nivel ¿Y qué subimos? De aguante Es que para eso Mejor subimos la vida Tío Os lo digo en serio Mirad la vida ¡Pam! Bueno, no se ha notado mucho Pero 22.000 ¿Cuánto vale la siguiente? 24.000 ¿Tenemos algún alma? No Con eso no nos llega Espera ¿Qué es esto? El alma poseída Pero un gigante No, no Este no lo vamos a petar Porque para más adelante Nos vendrá bien Así que Ya por fin Nos vamos a Drangleic A la puerta del rey Y nos enfrentaremos Contra el boss final Vamos allá Vámonos Y me imbuiré el arma Eh, no sé en qué La verdad Supongo que El primero que pille Pero Voy a usar una ifige Pam Vamos a sentarnos Vale Vale, no tenemos hueso No tenemos nada Estamos a tope Equipamiento Vamos a quitarnos esto Vamos a ponernos Las mejores piedras Por si acaso Aunque no las vaya a usar Y nos pondremos también Algo que sí que vamos a usar Es que la tía es oscura, tío ¿No? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Magia Vamos a imbuirla con magia, chicos Ahora a correr A correr Vamos La invocaremos Pam Sí, invocamos Coño, invoca, coño Vale Nos vamos, nos vamos Deberíamos de llevar el anillo equipado El anillo este importante Pam Ahí se empieza a abrir Pam, pam Y pam Toma Este video nos faltará para me Sandra Pero da igual Porque nos petamos a esto Pam Cuanto le haces Ya viene Ray el tímido Vámonos, vámonos Ya viene Ray el tímido Vámonos Y ya está Pues sí, sí, chicos Ya está Las palabras Las últimas palabras Mi viaje casi ha terminado Me llamo Shannarod El dragón me dio este nombre Ya que nací sin ninguno Nací de los dragones Producto de los hombres De aquellos que llegan al mismo destino Esos son los que me crearon Pero fracasaron No fui como bien prehisto No vencieron el destino Y de nuevo los hombres quedaron malditos Si continúas Si continúas Nashandra vendrá por ti Sabiendo que tomarás el trono Y enlazarás el fuego Ella anhela la llama original Y la gran alma Acaba con Nashandra Vale Ya está Vámonos, vámonos Trono del querer Ahora sí, ahí está Ahí está La batalla final, chicos La batallísima final Y lo que voy a hacer Es esperar a que coja el agro Impuirme el arma Para tener ese tiempo Y ir a por ella de una Nos maldice Por lo tanto nos va quitando Huequitos de vida Pero no es lo suficiente Así que Vamos a por ella Vamos a por ella Chicos, se puede convertir En uno de los jefes más fáciles Hasta ahora Yo nunca he muerto aquí Creo que siempre le he matado A la primera, ¿vale? Por lo tanto ya podéis Imaginaros qué tipo de jefe va a ser Pam Invocamos a Benhard de Hugo Y ya estamos, chicos Ya estamos Que vengan Los dos Vamos allá Cinemática final Nashandra Vamos a por el jefe final De los dos, chicos Vamos, vamos, vamos Se viene los dos tres Sí Sí Vamos Valiente ser no muerto Me has demostrado tu valía Ahí está Pero ahora te voy a pegar un fulletazo Ahora se uno con la oscuridad Vale Pasamos esto Y a ver Que entren Que entren nuestros colegas A ver Vale, ahora Ahora vamos a empezar ¿Veis? Eso y eso de ahí Eso me maldice Por lo tanto Vamos a ponernos esto Benjar ya está ahí Ahora viene el otro Vale Ahí estamos Estoy sufriendo maldición ¡Hostias! Ahí, que se quite El agro Que se quite el agro ¡Hostias! Vale Nos curamos otra vez Y a por ella Ya le van quitando Ya le van quitando, chicos A por ella Pam 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 ¡Hostias! Cúrate Dos veces Wow Les ha dado, eh Bien duro Bien duro Lo contraburo Vale Le pegamos Le pegamos Le pegamos Vale Me alejo Sufro maldición Vale Hola Que montón, eh Se están haciendo un montón Alrededor de ella Le quita Le quitan vida Le damos Le damos Vale Vamos a usar Una efigie Rápido Vale Nos curamos Completamente Dos veces Y a por ella Está a punto de morir Ya Le queda nada Vale Maldición Le damos Le damos Le damos Le damos ¡Hostia, hostia! Cuidado ¡Vamos! ¡La matamos! ¡La matamos! ¡Un golpe! ¡Un golpe! ¡Sí! Matamos a la Shandra El jefe final A la primera ¡Suuu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Noventa mil pedazos de almas! Y ya por fin La cinemática final Por aquí Chicos, os dejo con la cinemática final Y voy un momento al baño Terminamos Terminamos ¡Darsus 2! ¡Suuu! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Ya estamos en el trono, gente El trono De Darsos dos Nos lo merecemos de sobras ¡Bien! Lo único que es un poco raro Porque nos quedamos como encerrados dentro de esta bóveda Vale, vale, amigo Nos vemos a la próxima Habéis visto lo que os había dicho Que nos quedamos dentro de ese sitio raro Y chicos y chicas Aquí termina Darsos dos Y se vienen los créditos Así que chicos, que decir de este juego Una puta pasada, me encanta Todavía no he acabado el tres Es que debería de jugar varias veces a todos Pero cuando cae el tres ya decidiré Cuál es mi Darsos favorito Por lo tanto no puedo decirlo Pero puedo decir que me encanta Este Darsos dos me encanta Cada vez que lo juego es como que Mejor Tiene mucha rejugabilidad Algunas zonas quizás te ponen un poco En plan Joder, eso sí que no quiero Pero Gran parte de él es Maravilloso A pesar de lo que diga la gente Así que chicos Por fin Terminamos Darsos dos Pronto se viene el tres Dale like si os ha gustado Comentad lo que os dé la gana Suscribiros para muchísimo más Nos vemos Y hasta la próxima No